Tú me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me do, porque quiero me do Cuando mi amor ya me quieres de tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!